Me encuentro en el sitio turístico de Aguas Calientes, donde encontramos aguas termales. Vamos a iniciar el recorrido, me he aplicado un poquito de la terapia que recomiendan y eso es algo que no tiene ningún costo. Entonces voy a empezar el recorrido. Aquí me encuentro, aquí en una matica de platanillo, muy típica de la... Bueno, me encuentro aquí en la zona de la terapia. Mira, mami, a ver a quién está. María, a ver cómo quedó ya. Listo, todas bellas y hermosas. María, comenta. Mire, aquí me encuentro con una turista. Bueno, ¿y por qué tiene la cara así? ¿Qué se acaba de aplicar? Español, no. Bueno, una extranjera, ¿no me entendió lo que le dije en la cara? Bueno, lo que tengo aplicado en la cara es un lodo termal que es solamente para la carita. Que esto nos ayuda para eliminar la piel grasa, sed y las muertas, cicatrizar, pues para vernos preciosos. Por este sendero ecológico observamos una plantación muy propia del Piedemonte Llanero. Bueno, encontramos aquí un banco de madera. Entramos aquí con un camino que está en pedrado y otras partes en madera. Bueno, aquí ya encontramos la cuestión del turco número uno. Bueno, nos encontramos aquí y observamos en Alcascar, no sé. El nozal que cae. Tenemos aquí el turco, el baño turco número dos. Bueno, ahí vemos la gringa. Bueno, nos encontramos aquí en Alcascar, la miramos que es espectacular. Aquí por esta manguera el agua que sale es caliente y en la cascada tenemos agua fría. Tenemos un paisaje exuberante, muy tropical, muy hermoso y lo vemos con un agua cristalina. De todas formas nos advirtieron que en caso de que se dieran muchas hojas secas entre el agua de espuma blanca, había creciente y había que salir inmediatamente de la cascada. Encontramos que es hermoso este sitio para que ustedes vengan a visitar. Aquí, aquí con María Cometa, nos encontramos en la cascada de Aguascalientes disfrutando esta hermosura. Muy serios, los invitamos a que vengan a visitar Aguascalientes con María Cometa. ¡Cometa! ¡Haciendo turismo por el llano! ¡Bien! Aquí con María Cometa, disfrutando la cascada de Aguascalientes. Aquí con dos turistas que se encuentran disfrutando de su saludo, ¿para quién? ¡María Cometa! Aguascalientes. A mí me gustaría que le explicáramos a los turistas cómo llegar a este sitio tan maravilloso. Bueno, bienvenida María. Aquí el sitio está ubicado en la zona de Piedemonte Llanero, a 103 kilómetros de Villavicencio, 93 kilómetros por carretera pavimentada y 10 por destapada. Y llegamos aquí a esta zona que es la Reserva Natural, inscrita a la Unidad de Parque Naturales Nacionales de Colombia. Cuando llegan nuestros visitantes, les indicamos que van a conocer, pero básicamente es un sendero que parte por este lado y nos va a llevar hasta la cascada. El trayecto son 450 metros, a lo largo de los cuales van a conocer uno de los nacimientos termales muy calientes, que de hecho son las termales más calientes de la Orinoquía colombiana y donde están ubicados los turcos termales, ahí se pueden dar baño de vapor termal. Ya llegando 150 metros más adelante, llegamos a la cascada, ahí se pueden dar un delicioso baño. Es una hidroterapia increíble, es un escenario magnífico que creo que María lo conocieron con todos sus amigos. Y tenemos aquí nuestra piscina, que nuestra piscina es termal, natural, viene directamente de las fuentes de nacimientos termales, así como entra el agua, se va eliminando, va saliendo. Bueno, cuando van a iniciar los visitantes, también se les obsequia un lodito que es de extracción termal y la idea es que es un exfoliante, es un buen cicatrizante y para problemas de acné es magnífico. Entonces aquí el plan es de día de bienestar, de naturaleza y de desconecte con el mundo, con el mundanal ruido. Bueno, me agradó mucho el, digamos, el sendero ecológico y algo que me impresionó fue ver la cantidad de mariposas de la monarca, la azul en la monarca, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esa mariposa, esa mariposa, yo le hago como una sugerencia a algo, es que les coloquen, dentro del sendero ecológico, les coloquen fruta picada como patilla, piña, pedacitos de piña, porque ellas llegan ahí y van a, digamos, el turista, el que llegue, va a poder apreciar mejor las, digamos, las mariposas. Bueno, haremos la gestión, María, la próxima. Listo, pero yo quisiera que le explicara a la gente cómo llegar acá. Yo se me arranco de Villado, cojo la ruta salinera. Sí, la ruta de pie de Montellanero, la que conduce a Yopal, atravesando las poblaciones de Restrepo, Cumaral, luego llegan a Paratebueno, siguen la ruta hasta el kilómetro 93. A mano izquierda podemos entrar por carretera veredal destapada, pero en unas condiciones que pueden acceder tanto automóviles como busetas y en general bus grandes. Bueno, y es fácil de llegar porque hay buena, digamos, buena señalización, observe. Sí, sí, señora. Digamos, la entrada al sitio, ¿cuál es el costo de la entrada al sitio? El costo es de 25 mil pesos mayor a 10 años y menor de 10 años, 15 mil pesos. El horario de apertura es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, yo le recomiendo, y creo que ustedes nos recomendaron a nosotros, es que madruguen y llegue uno temprano para poder disfrutar todo el día. Para que puedan disfrutar, eso es. Exactamente. Me gustó la comida, muy deliciosa y verdad que es económica. ¿Nos podría recordar los precios? Sí, señora. Se puede, sancocho de gallina, 15 mil pesos el plato, o pescado mojarra frita, o una carne en la plancha, 20 mil pesos. O sea, mire, si estamos pensando en el dólar, son un plato, digamos, de 5 dólares, o sea, es barato para el turista que venga a hacerlo. Y hago la invitación a todos los de Villavicencio que, digamos, apoyemos a nuestros empresarios llaneros para fomentar el turismo en el llano. Gracias, María. Bueno, y le invito a que me sigan en mi página, María Comenta. Vale, María. María.